Que sigue para Jaime Munguía, él realmente está muy interesado en pelear con los mejores de la división, pero por una u otra cosa, pues no se ha podido. ¿A ti qué te gustaría? Al final hay muchas opciones, pero se habla de Benavides, se habla de Berlanga. Fíjate que lo más importante de un rival es que nuestro peleador esté seguro de lo que quiere. A mí me puede gustar el que tú quieras, pero él tiene que tener la seguridad de lo que va a hacer. He estado escuchando que Benavides, he estado escuchando Berlanga, he estado escuchando, pero en realidad vamos a ver cuál realmente está la mesa. Él va a reaparecer en el mes de noviembre, eso sí lo sé, porque nos cuestionaban que si podía pelear en septiembre, yo era de los que decían que no, y nos vamos a ir a noviembre. A parte que a lo mejor te pueden pedir hasta la opinión, de repente te hablaba hasta de B-Ball, pero ya es un 175, ya puede ser más complicado. Es a lo mejor donde entras tú, tratar de aconsejarlo, de decirle a lo mejor que... Pues mira, a mí me dijeron, me dijeron pocas opciones, cuando hablamos de B-Ball, me dijeron, Eric, ¿cómo ves con B-Ball? Ah, y por más peso, pues no le da tanto problema, porque Jaime es grande, o sea, es un tipo alto, grande, realmente no tiene problemas para B-Ball, B-Ball es un peleador alto, pero no está muy distante de la capacidad de Jaime en altura y en cuerpo. Bueno, de la presentación de Jaime contra Dereviachenko, ¿qué te gustó y qué no te gustó? Bueno, Dereviachenko es un peleador fuerte, aferrado, muy valiente. No me gustó que Jaime se hubiera precipitado a quererlo acabar en el primer round, cuando le empezó a meter las manos, pero porque entonces vino la contestación y es ahí donde sufrimos un poquito, pero fue bueno porque esto nos da permiso con un rival como Dereviachenko, ajustar todavía esos pequeños detalles, esos arranques que no nos benefician en nada, y que Jaime puede aguantar un poquito más, que ese mismo rol lo hacemos con Benavides, el que sea, y nos costaría la pelea. ¿Cómo ha visto esta adaptación de Jaime en 160 años? Ah, sin problemas, sin problemas. ¿Tú consideras que ya llegó el momento de soltarlo con los golpes grandes? Yo no le veo ningún problema soltarlo con los grandes, yo creo que está listo, está preparado, tiene ambición, es un joven que es muy entregado al gimnasio, tiene todo para estar ahí.